¡Ahora sí, Doña! Parece que está chequeado, firmado y sellado por triplicado ante escribano público. Si es que no nos están cachando de nuevo, ¿no? ¡Nicole y Moyanito se separaron! Y todo por culpa de los aires de Celebrity Day. Ojo porque tenemos información de primerísima fuente relacionado a Nicole... ...An... ...An. Ant, Antje. ¡Habla, marica! Pacún Moyano. ¡Gordo, gordo! Absolutamente, absolutamente, Alves. Diferente a la que tiene todo el mundo. Y la nuestra es de una fuente inobjetable. Tengo el récord de gordo put-put-put-put-put-put-put en Twitter. Atención, con lo que Nicole dice y está escribiendo. No se puede hacer más lento. No tiene nada que ver con lo que están hasta ahora, hasta este, hasta hace cinco minutos instalados como idea. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Perdón. La propia producción y quien te habla, yo creía hasta las nueve y cuarto de la mañana que habían vuelto. No entiendo. Estoy chateando con... ¡El verga, el larga! Con Nicole. ¿Sí te dijo que sí? Viste que es muy cuidada, muy mesurada al momento de hacer denunciaciones sobre su vida privada. ¡Dale, ponelo! Así que se limitó solamente a decirme... ¡Dale, ponelo! ...a responderme... ¡Dale, ponelo! Cuando le pregunté... Y... ¡Dale, ponelo! Y si llanamente se había reconciliación, porque es lo que todos los matutinos, programas radiales y noticieros se aventuraron a decir esta mañana. Había habido una reconciliación... ¡Dale, dale, ponelo! Ella me contestó, de modo muy categórico... ¡Perdoname eso! No. ¡Pero! En lo absoluto, es un capítulo... Es un viejo verde... Cerradísimo. Corta la bocha. A ver... Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Viva Perón! No, en lo absoluto, capítulo cerradísimo. Tu culo. ¡Se equivocó! ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? ¿Por qué? ¿Más o qué? Hay un comentario más en el chat... Claro. ...que no sé si Tommy querrá mostrarlo. Sí, hay una persona del entorno de Nicole, muy cercana, que me dice que no le gustaba mucho... ¿Qué cosa? Escuchen esto, que es lo que yo leí antes. ¡No, yo, todo ya! ¡No, no puede ser! Básicamente me dicen que a él... ¡Chan, chan! ...le copa la cámara mal. Hola, Tomán te saluda, ¿cómo te va? Cuando hace así, está actuando, estaría actuando cuando hace así, que no quiere que le saquen una foto. A ver, tenemos... Pero obvio... El famoso video que se viraliza. Fly on the spaceship and shoot the lasers. Gonna make everyone scream. That sounds evil. ¡Ah, ah, ah, ah! En el que él entra tapándose... Hay un video en el cual entra tapándose... ¿Y la foto? ¿La foto? El video, me dicen. Ah, el video. ¿Te quedó claro? En el cual entra tapándose... ¡No es Facundo y si es Alexis, pero la gente se convirtió porque son físicamente parecidos! Bueno, pero es que hemos llegado, yo me tiene un doble... Tito, tito, tito... Que empezás a ganar paparazzi, 24 horas, que te siguen, que te corren... ¡Vengo de una producción! ¿Verdad? Acá es la puerta, acá es la puerta. Por una foto... ¡Ay, no, no quiero! ¿A quién le gusta? Y con... ¡Como vos! Le encanta, igual que Arrendrado, les encantan los dos, por favor, les encanta. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? ¿Estás en Tinder? No. ¿Nunca estuviste? Con un nombre distinto... No, 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 nunca, no. No, nunca, 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 ni tiene nada. Sí, sí, está clarísimo que al carismático sindicalista le interesan más las luces, las cámaras y las purpurinas que el bombo y las gomas quemadas. Este caso es muy curioso, porque por un lado sale con Nicole y por otro lado toda la familia está investigada a punto de ir en Cana. Y el alma policial entra en voz. El mismo día que el presidente y su padre se estaban diciendo de todo y que su medio hermano, Pablo Moyano, escribió una carta aclarando... Él estaba bailando a punto de ir. Él estaba bailando. Una guachapiola que se pone bien loca y nunca, gente... Si querés decir que estás buscando. ¿Querés que te la pongas? Sí. Que creo que ponen eso, ¿no? ¿Ponen eso? Yo puedo creer. Creo que sí. ¿Busco o qué? Un chorizo. Chicas como. Las tetas, el culo. Graciosas. Graciosas. ¿Nicol es graciosa? Y rubias. No, mentira. Él cree que somos medio tontos todos. Ixi. Entonces, él aparece, aparece por lo... Daniel. El espectáculo, la farándula, para hacerse famoso en la política. Perdona, apare... El pichichi. Ixi. Fíjate esto. ¿Estás viajando a Madrid? Sí, sí, claro. Ah. Para encontrarte con Nicole, que estuvimos ahí a la mañana. Unido con el bajador de España. ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años? ¿Cuántas cosas se han dicho en los medios sobre Facundo Moyano? 6.781. Se ha dicho que contrataba a los cámaras, que buscaba prensa, que la arreglaba con los periodistas para que fotografiaran los diferentes eventos a los cuales él asistía. No lo digo yo, lo decían muchos periodistas. Se lava las manos. Ah, es fuerte. Para Nicole. O sea, todas las malas sospechas que hay sobre él, que le gustaban las cámaras y esto, Nicole dice que es así. ¡Claro, boludo! ¿Sofiel vos? Sí, por supuesto. Me hace reír, me hace reír. Y por si quedaba alguna duda de la separación, aquí hay una prueba irrefutable de la tremenda ruptura. Y hay un dato que es elemental. No me interrumpas que estoy gritando con una PIAJ. ¿Está bien? ¡Dura! Estamos ya a viernes, ¿verdad? Sí, vamos a viernes. Hace una semana, siete días enteros... ¿Muchas? ...que no han cruzado ni siquiera un emoticón sonriente y un hola en el WhatsApp. Por ende, el vínculo está más gélido que nunca. Está más gélido que nunca. No entiendo. ¿Me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole? Porta tres carajos. No me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca la política. ¡Por favor! Mirá vos. Bueno. Eh...